Me quedé despierto toda la noche mirando mi sal y abrí tu chat Esperando la respuesta, la respuesta Dice que no cree en los amores porque le han fallado y que esta soltera es mejor Pero pa' mi estás dispuesta, estás dispuesta Apenas sé como tú te llamas, solo quiero que tú seas mi dama Te encontré en un fin de semana, que a mi vida cambiaste el panorama Apenas sé como tú te llamas, solo quiero que tú seas mi dama Te encontré en un fin de semana, que a mi vida cambiaste el panorama Con vestido negro, metí en New York pero compró su vuelo No se tensiona pero amo su pelo, prepárate esta noche de desvelo No No, y me tienen vuelto, me tienen aficio a su movimiento Me volviste un adicto a tu cuerpo, que la distancia no sea un pretexto No Y me tienen vuelto, me tienen aficio a su movimiento Me volviste un adicto a tu cuerpo, que la distancia no sea un pretexto Apenas sé como tú te llamas, solo quiero que tú seas mi dama Te encontré en un fin de semana, que a mi vida cambiaste el panorama Apenas sé como tú te llamas, solo quiero que tú seas mi dama Te encontré en un fin de semana, que a mi vida cambiaste el panorama Abusadora Me hiciste cosas que no imaginaba, empezó a bailarme mientras lo enrolaba Le hablé malo como en los tiempos de esclava, me dijo que me amaba mientras yo le daba Hay muchas cosas que te quiero decir, tienes pretendientes y te quiero pa' mí Con ese piquete no puedo resistir, desde que te conozco ya no quiero salir Es que tú, llegaste pa' cambiarme la salud, yo te hago coro por tu actitud El TRD que es lo que mami dame luz, yeah, yeah, yeah Es que tú, llegaste pa' cambiarme la salud, yo te hago coro por tu actitud Moviendo el booty mami tienes la virtud, yeah, yeah, uh Le chicas le hago por tu actitud Le chicas le hago por tu actitud Tú, llegaste pa' cambiarte business Tú, llegaste pa' ambiente